Buenas tardes amigos de mzaballes.com Estamos aquí con Riner, el cual es originario de Haití y nos va a platicar qué es lo que lo trae por acá por la Huasteca Potosina Buenas tardes, platicanos qué es lo que te trajo por acá por la Huasteca Potosina Buenas tardes amigo, un gusto de hablar contigo Soy Riner de Laval, haitiano, vengo de Haití Lo que tú sabes es que como que somos humanos y nosotros tenemos que tener amor en corazón de todo hay que vivir bien con toda persona, no hay racista porque ellos dicen que hay que amar a los próximos, como todo entonces eso que traigo acá es el amor en la música porque la música no tiene puentera entonces con la música podemos hacer muchas cosas como que tú sabes que no hablas mucho español yo puedo decirte más cosas, muchas gracias ¿Qué fue lo que te motivó a tocar ese instrumento? ¿Cuándo aprendiste? No tengo tanto tiempo, pero tengo como seis meses ¿Seis meses? Lo que pasa es que soy músico de otro instrumento yo toco bajo, guitarra, teclado pero como que a mí me gusta también el saxofón Ya lo cual se te facilitó más lo que sería tocar ese instrumento ¿verdad? El bajo, el bajo es mi instrumento Es el bueno El bajo, después el teclado y después a mí me gusta este instrumento también Oye, platícanos como es Haití, como es el clima por allá Por este momento el clima es un poquito menos que aquí pero casi igual pero casi igual Oye, platícanos cuáles son los platillos favoritos de allá ¿Qué es lo que más comen? Comemos arroz, también platano, hay variedad de platano, hay muchas más cosas pero como que no conozco bien su nombre Oye, ¿qué te ha parecido estar aquí lo que es en la Huasteca Potosina? ¿Qué te parecieron sus parajes, su clima, su gente? Como que tengo un poquito aquí día a día voy a acostumbrarme con lo que me gusta ¿Te sientes a gusto aquí? Sí, sí Bueno, pues bienvenidos a la Huasteca Potosina Muchísimas gracias de aceptarme también